Ahora sí necesito un silencio absoluto, porque esta es una parte para mí extremamente difícil. Le dije a mi productor, ubiquen a Hayimi, que él, ustedes ya saben el país que se contacta con el más allá, con los muertos. Hablando crudo y a la yugular como hablo yo. Bienvenido Hayimi. ¿Cómo le va a estar contento de estar aquí esta noche en tu programa? Yo me quedo, primero que nada, sorprendido ver todo tu equipo compacto, que definitivamente lleva el entretenimiento a todo el Perú. Felicidades. Gracias Hayimi, aquí estamos. ¿Tengo las luces adecuadas, señor director? Hayimi, mi productor te mandó el programa de la semana pasada. Y le conté al país entero, donde salió en todas las comunicaciones, donde salió en todos los diarios, en que yo siempre tuve, y se lo conté al pastor Ubierna, que yo odiaba a su padre, bueno, la palabra odiaba no es porque yo no odio a nadie, detestaba a su padre toda mi vida, quien era mi jefe, Guillermo Guille. Y resulta que el pastor Ubierna era el padre de él, el pastor era su hijo. Su hijo, claro. Y el pastor me dijo una serie de cosas y todo, ¿no? Toda la semana la gente, pucha, hasta el dueño del canal, el gerente general del canal, todos me llamaron a decirme, guau, qué tal revelación de lo que sufriste mucho. Sufrí mucho en este set de televisión, mucho bullying, y por mi propio productor fui maltratado durante años. Yo intenté matarme, honestamente. No podía creer de lo que yo sufría muchísimo aquí. Entonces, salió de la idea, conversando con dos amigos, y me dices, ¿por qué no llamas a Hayimi, dos grandes de la televisión? Gracias. Y estaba almorzando con ellos. Es más, Jorge Benavides... Muchas gracias. Su productora, Karim, cuando salgo, Alfredo Benavides me dice, lógicamente, Alfredo ha sido casado, casado con la hija de Guille. Tiene tres hijos, y me dice, estás hablando de mi suegro. Duro, porque son mis amigos. Me sentí un poco mal, le dije, Alfredo, te pido mil disculpas. Pues no, es que... He estado conversando con sus hijos, y yo he tocado fibras, y me fui de boca. Y me dijo, bueno, ¿por qué no llamas...? Ellos fueron de la idea... Muchas gracias, muchas gracias. De Jorge Benavides, Alfredo, y artistas importantes en el país. ¿Por qué no llamas a Hayimi, y si logra el que habla con los muertos, con el más allá, logra hablar con Guillermo Guille? Yo le dije, ¿qué? Sí, me dice. Él es una persona reconocida que habla con el más allá, con gente que está... Ah, pues yo prefiero hablar con mi papá y con mi mamá, dije yo, están en el cielo. ¿Te cuesta un poco, señor Andrés, probablemente, olvidar todo ese episodio que lamentablemente ocurrió aquí en Panamericana con su productor? Yo puedo olvidar cualquier cosa en mi vida, que perdone Dios a todo el mundo. Yo puedo disculpar, perdonar no, porque yo no soy Dios. Pero lo que me quedó marcado en mi vida, a lo que le queda marcado a un niño es un bullying. Y a mí me quedó marcado el maltrato de Guillermo Guille, impresionante, que viví durante años. Yo nunca quise venir a trabajar más a la televisión. Pero como necesitaba que comer... Pero tanto le marcó mucho a usted que tomó la decisión en cualquier momento... No le estoy contando que quise matarme en algún momento. De quitarse la vida. Sí. En este sede de televisión, en este mismo sede de televisión. Y eso te lo pueden recolaborar todos aquellos que estaban en esa época, los artistas. Claro, yo puedo... Cualquier artista de los 40 estrellas de Panamericana Televisión, lo vieron y lo vivieron, el gigante maltrato de bullying psicológico que yo me quedé traumado hasta el día de hoy. Y si tú puedes traerlo a Guillermo Guille, el más allá, y se puede comunicar, gran, gran... ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿De qué época estamos hablando? ¿El año 90? Desde que este está en el infierno, la verdad que ni me acuerdo. Un poco de respeto, señor Andrés, por las almas, por favor. Sí. Es un tema de mucho respeto. Ah, disculpe, disculpe. No, disculpe. Voy a tratar en esta noche, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, y voy a... Acá está, por si acaso, he traído la foto. A tratar, por favor, de entablar... La verdad que no quiero ni verla, porque es ver al diablo. Permíteme, por favor. El señor Guillermo Guille, ¿no? Voy a pedir, por favor, un poco de silencio al público, para poder entablar el contacto con el más allá. Si bien es cierto, dejó muchas cosas pendientes, pero es fuerte. Se siente fuerte la energía, señor Andrés, aquí, en este set. Es muy, demasiado fuerte la... Me habla de una escena. Fue aquí, efectivamente. Por favor, concéntrase, relájese. Me habla de una escena. Uno, de los tantos personajes, de los tantos skates que aquí, efectivamente, realizaban. Pero hubo uno tan especial, que él definitivamente me dice... Perdón, perdón, ya está... ¿Ya te conectaste con él? Ya siento su energía. Sí. Y me habla del skates de Monchi, dice. ¿De qué? De Monchi. Que, por favor, tome conciencia de las cosas. No. Sí. Él me dice. No, no puede ser, esto es real. Espérese, por favor. Él me habla del skates de Monchi. Viene y se va, es... Está tan fuerte la energía. Sí. Dice que él no tuvo nada que ver. Pero también me dice... Que usted no tenía retención de mente. Puta que está muerto, jode. Yo creo que... Eso te lo puede decir, eso es cierto. Si está presente acá. Eso es cierto, eso te lo puede recolorar todas las estrellas de Panamericana Televisión. Y los directores que estuvieron presentes cuando yo grabé el skates de Monchi en este set. Esa fue la peor, lo peor que él me hizo, dile, lo peor que él me hizo en mi vida fue dejarme en el set, en el set del skates de Monchi, en el set central, apagó todas las luces y se fueron las 40 estrellas y me dejaron solo porque él ordenó para destruirme totalmente. Pero dice que él no tuvo nada. Creo que a lo mejor prefiero cortar el contacto, discúlpeme, no es mi intención. No, sigue hablando. ¿Por qué? ¿Te habla algo más? Sé que estamos en vivo y con el debido respeto que usted se merece, siento que le voy a faltar el respeto, señor Andrés. Entonces, discúlpeme, probablemente no era lo que usted esperaba y no es mi intención en este capítulo de su vida. Bueno, es cierto, sufro de una retención de aprendizaje. Sí, pero también... Eso es cierto, eso es... Perdóneme. Eso lo saben mis compañeros de esa época, durante 28 años. Yo no puedo hacer una novela, yo no puedo hacer una obra de teatro, yo no puedo hacer una cine, no puedo hacer absolutamente nada porque lo que te acaba de decir Guillermo Guille, te ha revelado una gran verdad porque yo no tengo un solo retención. Sí, pero no es mi intención faltarle el respeto. No, 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 no me está faltando. Por favor. Lo que le está diciendo, bueno, este es lo... es real. Estás con el contacto, sí, es cierto. Un poco más de respeto, por favor, pero no lo tome a mal con el debido respeto a su público. Me indica que usted era el más bruto de todos. Discúlpeme. Corta todo. No era mi intención faltarle el respeto, pero me indica el señor Guille que usted era el más bruto de todos. Discúlpeme. Discúlpeme con toda sinceridad. Eso, y me vuelve a repetir, dile así, que él era el más bruto de todos. Es la energía definitivamente lo que me indica el señor Guille en esta noche. Bueno, aquí en este C, efectivamente, tantas escenas. Y me vuelve a manifestar, dile, que él era el más bruto de todos. No fue mi intención, discúlpeme. No, 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 está bien. Yo te pedí que tengas la conexión. Gracias. Debe estar odiándome. ¿Sabes por qué? Porque él me subestimó, me aplastó y me pisó delante de todos sus 40 estrellas. Yo siempre fui lo peor para él. Él nunca supo que iba a llegar donde estoy. Lo cual le sorprendí. Nunca supo. Él subestimó todo lo de mí. Sí, sí, es real. Fui el más bruto de todos. Es real. Fui el más ignorante, el que no tiene retención de las 40 estrellas que a Manolo Rojas, Alfredo Benavides, Arturo Álvarez, Álvarez, Chuyman, Barraza, Melcocha, Alicia Andrade, las 40 estrellas de la Risa de América, estaban adelante. Él me mandaba detrás de esa pantalla. Detrás me mandaba. Solo para joderme y para decir que yo era el hombre más bruto que había conocido en la Tierra y que no tenía retención de mente. Perfecto, porque eso es lo que me indica él. Sin embargo, que él no tuvo la culpa, me manifiesta. ¿Que yo? Él no tuvo la culpa. Claro, él dice que él no tiene la culpa porque el bruto soy yo. Claro. Si hubiera sido un buen director me hubiera dirigido mejor, ¿no? A un bruto. O a un ignorante. ¿Y lo perdonó usted? Claro, pero lo que él siempre supo es que yo era un niño que tenía quinto año de primaria. Yo nunca estudié porque soy de pobreza extrema. Entonces, lógicamente, si yo era un niño de quinto año de primaria que nunca estudié porque era de pobreza extrema, ¿cómo podría yo aprenderme libretos o me dejo entender? Yo soy un artista que sí he salido innato. Yo no estudié para hacer un programa de televisión. Hoy Dios me puso acá. ¿Por qué? Yo me imagino de que al ver Dios, tanto bullying, al ver tanto que me hubiera aplastado, me escupía durante años en este sede de televisión. ¿Y cómo puede ser posible que pasen 25 años después y sea yo el conductor o, como dicen, que sea el sucesor de Fernando? Y él se sorprende de todo eso. ¿Te está hablando ahorita? No, ya se fue. Pero siento otra energía. Me confundí un poco, pero es una señora que yo siento aquí en este sede esta noche. Donde me manifiesta que por favor se cuide del estómago. ¿De qué? Del estómago. No logro identificar quién es, pero es un ente que me dice que por favor... Alguien que partió al más allá, un compañero probablemente de acá, de Panamericana. Sí, eso es cierto. Estoy a punto de operarme el lunes o martes. Y que va a salir éxito a la operación. Sí, estoy a punto de operarme. Increíble. Sí, el lunes o martes o miércoles en estos días justamente me van a operar de eso que se pone una malla por dentro del estómago. Me salió una hernia en el estómago. Y que va a ser un éxito. Y la operación es un éxito. Esa operación. ¿Quién te lo dice, no? ¿Sabes? Ya se fue. No ubico bien, pero es un ente que me dice que siento su energía. Sí, es cierto. Algo va a ocurrir, pero definitivamente esa operación va a salir muy bien. Va a ser un éxito. ¿Con quién más desea contactarse, señor Andrés? A pesar que un inicio usted estaba un poco... Yo quisiera que vuelva a Guille, pero en vivo para sacarle la mierda acá. No te imaginas cómo así. No paro de estar en shock. ¿Mi papá, mi mamá, podría ser? ¿Cuánto tiempo que partieron ellos? Diez años aproximadamente. Mi papá, diez años... Mi primero se fue... Mi papá y al año mi mamá. La que no me deje estar tranquilo esta noche es Chelita, la señora Annalie. ¿Quién? Chelita. ¿Annalie Cabrera? Annalie Cabrera. Era mi mejor amiga. ¿Aquí? Esta noche, permítame por favor concentrarme, siento su energía de... Sí, ella era mi mejor amiga en Risas y Salsas. Mi única mejor amiga que yo vivía acá con ella, la única que me comprendía, la única que no me hacía bullying. Ya no quiere ella que te aturde todo esto. Ah, bueno, siempre me cuidó. Que por favor trates en lo posible de perdonar, de olvidar el tema del señor Guille, te pide ella. Sí, no, verdad, nunca más lo voy a tocar. Y puedes ver dónde está Guille, si en el cielo o en el infierno. Yo pienso que debe estar en el infierno. Eso también puedes verlo, disculpa que te pregunte. Sí, claro, en un instante. Pero me dice Annalie, y te agradece, ¿quién se iba a imaginar si hasta lo último estuvo con ella en sus últimos días? ¿Cómo? Hasta lo último estuviste con ella, antes de partir a la otra dimensión. Al mil por ciento. Si es verdad lo que te está diciendo Annalie, yo estuve con ella hasta el último día de que vaya al cielo. Mañana tarde y noche estuve con ella. Somos muy hermanos. Teníamos un secreto de la triple A. A Arturo Álvarez, Annalie Cabrera y Andrés Hurtado. A ver, nos llamábamos la triple A. No sabes cuánto te lo agradece de corazón. Dice que te ve guapo. Dice que te ve elegante. Me manifiesta que por favor cuides tu salud. Ay, me siento vos, la película vos. Así es, ¿no? Cuando habla. Se emociona porque vas a entrevistar a una de sus hermanas en los próximos días. Sí. Aquí en Elías. ¿Cómo se llama? Rosita Cabrera. Sí, es cierto. Le da alegría. Rosa Cabrera. Viene a sábados con Andrés desde Estados Unidos. Se emociona por ese gesto. No sabes cuánto se emociona. Ella intercede ante los seres de luz para que te vaya excelente. De hecho que te va muy bien, te va espectacular. Increíble, ¿no? Porque a Rosa Cabrera no la veo 20 años. Y efectivamente viene Rosa Cabrera ahora a sábados con Andrés. Increíble. Pero que le tengas paciencia que tú ya sabes cómo es ella. Me dice Annalie. Quería estar con ella, dile yo. Yo quería ser enamorado de Rosa Cabrera. Me moría por ella. Ahora ella se muere por mí, yo ya no por ella. Mentira, le voy a decir. Sin embargo, me dice que por favor cuides tu salud. Me manifiesta. Te hablan mucho de mi salud todos, ¿no? Sí. ¿Voy a morir? ¿Ya? Sí siento la energía de tu mamá, la señora Olga. ¿Ya apareció mi mamá? Claro. Fíjate que dice que no reniegues mucho, por favor. Sí, sí. Dice que estés tranquilo. Sí, siempre me lo pedía. Que manejes las cosas con calma, que no manejes. Porque tu papá también, su papá también de usted se llamaba Andrés. Sí. Ya, están los dos juntos. Los dos cruzaron a la otra dimensión. Sin embargo, tu papá me vuelve a manifestar el tema de tu salud, por favor. Perdóname que me ría, pero... Esta noche realmente de muchas sorpresas, ¿no? Y disculpa, no, 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 no. Dice su mamá que no reniegues con su productor, por favor. No puedo creer, sí. Que por favor no reniegues con su productor, que él es una buena persona. Me manifiesta tu mamita. Dile que juego con él. Pero que le prometas que... Es que son dos cosas. Tu papá está un poco molesto, pero también tu mamá me dice... De que no te metas en política. Por favor. Que trates en lo posible... Que yo no me meta... En política. En política. Dile que ya renuncia, que iba a ser presidente del país. Ya lo dije en Televisión Nacional. Que no seré el presidente del Perú. Sí tenía las intenciones al mil por ciento. Para que se quede muy tranquila, no voy a ser el presidente del Perú. He estado en las encuestas con un alto porcentaje. Estoy en la lista de los diez presidentes, de los posibles presidentes de este país. Y ganaba al mil por ciento en el dos mil veintiséis. Sí o sí. Créemelo. Pero tomé la decisión de no... Por el momento de hoy, de no. Así que si mi mamá te dice que no me meta en política... Por favor. ¿Cuánto le gustaría ella? Que no cometas el error de meterte en política. Pero... Lamentablemente soy portador de una mala noticia... Que me manifiesta a tu papá y le preocupa mucho. ¿Una mala noticia? Sí. ¿Cuál? Que tengas cuidado, un atentado... Que por favor tengas mucho cuidado. Me manifiesta a tu papá. ¿Un atentado contra mi persona? Sí. Alguien va a querer atentar una catástrofe. Que prevea, por favor, esto lo más pronto posible. Alguien va a pretender probablemente secuestrarte. Probablemente no es mi intención. Recibo los mensajes. Correr bala. Mucho cuidado, señor Andrés, por favor. Eso me manifiesta a tu papá. Está en usted el tema de la prevención. Algo va a ocurrir. Le preocupa mucho en los próximos meses. No sé cuándo exactamente, pero le preocupa mucho. Tendría que redoblar mi seguridad. Ese es el mensaje que le preocupa a usted. Bueno, estamos viviendo en una ola de crímenes. Estamos viviendo en un momento de robos. Día a día. Imagínate. Imagínate. Imagínate un robo por robarte un celular o la matan. Perdón, pero si mi papá te está diciendo que me digas que hay que prever eso, hay que prever... Eso me manifiesta el señor Andrés. ¿Es un secuestro o robo? Un secuestro. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Lamentablemente va a ser noticia a nivel mundial. El tema del secuestro. Alguien va a querer atentar. Alguien va a querer... Bueno, estas bandas organizadas, probablemente, ojalá Dios quiera, toco madera que me equivoque con este mensaje, pero me manifiesta. Sí. La última vez que estábamos con mi equipo de seguridad, dos motos se acercaron hacia la avenida Javier Prado. Pasando a la clínica Ricardo Palma, me cierran dos motos y un carro. Y me tuve que meter contra el tráfico porque lo que quería era robarme el carro. Y no sabían que yo estaba con mi seguridad atrás. Y querían robarme el carro, ¿no? Entonces cuando la policía los llega a alcanzar y todo, no, jefe, lo único que queríamos era robar el carro. Ahora, si uno hace fuerza o forcejea, te disparan. Eso es lo que quiere decir mi papá, ¿no? Sí, pero también me manifiesta que usted es buen medio, un buen clarividente. ¿Usted lo ve todo? Dice su papá. Yo soy medio, sí. Dice su papá que usted es un ser de luz, que usted lo ve todo, usted es excelente, maneja bien el tema de las energías. Tiene mucha conexión, me manifiesta tu papá. Sí. Todo lo ve usted, usted todo lo sabe. Sí. Tengo ese don. Tengo el don de ver. Tengo el don del poder que me dio Dios para ver un poco más allá a los hermanos superiores. Entre Dios, los hermanos superiores, soy un tema de mucha energía, extremamente. Pero si mi papá dice que si yo tengo el don de ver, sí tengo el don de ver, intuir cualquier cosa que pueda, siempre, lógicamente. Toda la gente sabe que todos los sábados regalo casas prefabricadas, les hago sueños a todo el mundo, les opero sus piernas, hago tantos sueños que hago durante nueve años en este programa. Entonces la gente dice, este es el que tiene la plata, entonces soy una presa fácil para cualquier robo, secuestro, atentado. Pero, mira que graciosa su mamita lo que manifiesta ella, se viene el día de la madre, usted se pone un poco sensible, un poco vulnerable. Andrés se desesperaba por comprarme los regalos, pero yo le decía, dame en efectivo mejor, me manifiesta tu mamita. Y que de hecho en estas fechas vas a estar un poco vulnerable. Él venía, todo lo que estaba a la moda se desesperaba. Si Manolo Rojas estuviera escuchando esto, te aplaudiría. Es que mi mamá, hice una, mira, ese es mi mamá, está presente al mil por ciento. Me voy, hace 25 años, 30 años a la casa de mi mamá, vivimos en el Callao, Cusco 162, interior B Callao, pobreza extrema total. Y le digo, Manolo, voy a comprar comida para toda la familia de mi mamá, voy a hacerle una sorpresa, la sacamos del bingo. Me voy con Manolo, contraté mariachis, hicimos un hoyón de arroz con pollo, escabeche me acuerdo. Como tres, ya tenía pues este, ya ganaba mi platita y por eso hice tres ollas de comida. Imagínate, pues gente, yo que nunca he tenido ni para comer. Y hicimos tres hoyones de comida, ya. Entonces, contraté como ocho taxis en traer a sus hermanos, para hacerle un vale la pena soñar, que mi mamá no veía a sus hermanos que vivían en Centro de Lima, en Hacho. Y este, le digo, mamita, prendo las luces y mi mamá vio a todos sus hermanos, los mariachis, la comida. Y yo estaba acá al costado y yo llevé a mi amigo Manolo Rojas. Estaba al costado y mi mamá me abraza llorando, mamá, debes estar feliz, por favor. ¿Por qué lloras? No, hijito, lo que pasa es que lloro porque tanto gasto me lo hubiera dado en crudo. Eso es lo que me manifiesta su mamá, que te haga presente en ese momento. Así era mi mamá. Una mujer muy noble. Desde ahí nunca me le regalé nada. Una mujer bien inteligente, tu mamá. Elegante, siempre, sí, inteligente. Y me vuelve a manifestar que por favor, mira, ella se ríe. Traten lo posible de no renegar con tu productor. Me manifiesta tu mamita, se ríe la señora. Si supieras todo lo que me hace renegar mi productor. Como no reniego. Él creo que me ha hecho la... No lo tomé a mal. Será por lo que estamos acá en el sede Panamericana. Pero nuevamente siento la energía del señor Guille. Ay, apareció el demonio. ¿Y sabe lo que me manifiesta el señor Guille? Que usted está equivocado. Dice que usted está bien, pero bien equivocado. ¿Equivocado en qué? Déjalo, déjalo, que siga. ¿Lo perdona? Sí. Tengo que perdonar. Tengo que quitarme esa mochila de por vida. Lo que pasa es que no es el perdón. Yo pienso que no es un tema de perdón. Porque uno tiene que perdonar para que pueda seguir la vida. Por supuesto que está perdonado. Lo que pasa es que no puedo... Está perdonado, pero no puedo olvidar todo lo mal que me ha hecho. O sea, soy un ser humano normal. O sea, un ser humano normal no te puedes olvidar de alguien que te quitó el pan. O sea, si alguien te quita el trabajo, el pan, siempre lo vas a recordar. Este desgraciado me quitó el pan. No lo odias. Pero este desgraciado me quitó el pan, me quitó la comida. Él no me quitó solamente el pan y la comida. Él me quitó la vida. Tú no puedes jugar ni le puedes meter un cuchillo a un ser humano que tiene quinto año de primaria, que es de pobreza extrema, que no tenía que comer, que yo no tenía trabajo. ¿Me dejo entender? Tú no le puedes destruir a un ser humano cuando está mal. Eso es lo que yo siempre peleé. Lo que yo cultivo en este programa y a todos mis amigos que me escuchan y me ponen... A mí me encanta darle la mano a todos. Todo aquel que necesite. El dar la mano es gratis. El dar la mano a amor es solamente alma. Es luz. Eso es lo que se llama amor. Es lo que nunca entiende gente como Él y mucha gente que no lo hace. Es gratis decirte amo. Es gratis abrazar. Es gratis servir. Porque si nosotros hemos venido al mundo solamente a vivir, ¿para qué vivimos si no servimos? El secreto de mi éxito es porque yo sirvo. Porque ayudo. Porque comparto. Porque mi corazón es así, noble. ¿Tú por qué crees que podría yo tener éxito? Claro. El éxito solamente se consigue a base de oración más igual amor. Redención. ¡Pah! Dios. Toma. Claro. Esos son los tiempos de Dios perfectos. Probablemente el señor se equivocó, tenía algunas preferencias, con algunas estrellas, lo cual le marcó usted mucho, ¿no? Pero... Ah, sí, tenía todas sus preferencias. Por supuesto que sí. Por supuesto. Como riquitoso, que en paz descanse el gordo precioso, como riquitoso... Yo estoy haciendo catarsis yo, estoy quejándome. Como riquitoso, lógicamente, en esa época, lógicamente, era marido de su hija, María Fernanda, lógicamente, entonces todo era riquitoso. ¿Me dejo entender? ¿Te acuerdas los... cuando oí los sketch, él ponía a riquitos... En todos los... Solamente para que me pegue en el programa. Exclusivamente para eso. Si tú datas todos los programas de televisión, era solamente levantada de mano. Él disfrutaba que a mí me pegaran. Era un odio que tenía hacia mi persona, que no entiendo cuál. Nunca lo entendí. Y yo a ese señor solo le di amor. Quizás de repente estamos hablando, pero ya que lo has traído del más allá y está prácticamente acá, él debe estar escuchando lo desgraciado y perro, hijo de puta que fue. La gente dirá ahorita, caramba, ya déjalo, está muerto, hombre. No, está muerto, no, está vivo, porque tú te acabas de comunicar con él y a mí se me antoja la gana. Y él sabe perfectamente de todo lo que él abusó de mí. Y se lo conté en esa época a su esposa Mary Rosa, y su esposa Mary Rosa, chumbe de hubierna, sabía que él me maltrataba. Y en este canal yo no podía decir nada porque me botaban. Si yo era la última rueda del coche y necesitaba la plata para comer, yo tenía que aceptar el bullying que me escupa y tenía que ir a mi casa, lógicamente, a callarme la boca, me dejo entender, porque si no, me botaban. Y eso lo saben los 50 artistas que me pueden escuchar. Uno, que venga al sede de televisión y que me diga, era mentira, era mentira lo que ahorita me acabas de decir de Monchi, que alguien me diga que era mentira, que él no me maltrató durante años en este sede de televisión. Y no solamente fue en Panamericana, sino fue en América Televisión también. Sí, pero, por favor, me pide, Chelita, que esto no te aturda. ¿Andalí Cabrera? Claro. Ay, ella es mi hermana. Ella me pide eso, que por favor... Sí, es que ella sufría mucho por mí. Es la única que sufría. Que por favor trates en lo posible de liberarte todo eso. Lamentablemente te marcó mucho, es entendible, obviamente. Pero ¿cuándo te pide ella, por favor, eso que trates en lo posible? Que esto ya es parte del pasado, manifiesta ella. Al contrario, que esto no te distraiga de tu triunfo, de tu éxito. Muchas veces miramos, avanzamos de una manera espectacular, con mucho éxito, pero muchas veces miramos nuestro pasado y eso nos retrasa un poco. Oye, mi papá y mamá no estarán por ahí para que te digan si me deja alguna herencia, que no he visto nada hasta ahora. Dice que definitivamente te cuides de tu salud, tu mamá. Sí, ya la escuché. Me manifiesta tu mamá eso. Sí, 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 siempre. Ya saben, he tenido cinco COVID. Imagínate, cinco COVID. ¿Y un qué? ¿Y cómo se llama la última enfermedad? Rotavirus. Cinco COVID más un rotavirus. Y sigo perfecto. Pero ¿por qué estás muy gordo? Me manifiesta tu mamá. Hoy mía, mi mamá como joder a esta hora de estar muy gorda. Por favor, ¿por qué estás muy gordo? Que traten lo posible de cuidarse. Sí, siempre decía mi mamá eso. No comas tanto, estén gordas. Me daba muchos, todas las mañanas me daba churrasco con huevo frito. Diez panes calientes y me metía churrasco con su jugo. Mi papá trabajaba en el figurífico del Callao. Entonces me traía muchos churrascos. Entonces yo soy churrasquero, soy de vista. Entonces mi papá traía del figurífico. Y los dos se sienten orgullosos de ti. Sí. Orgullosos de todo lo que has logrado y que vas a lograr a corto plazo. Jamás, ¿quién diría? Dice tu mamita. Dios bendice a los buenos hijos. Dios con su divino poder bendice a los buenos hijos. Y se sienten muy orgullosos. ¿Cuánto quisieran estar vivos a tu lado? Claro, pero conocen el bonito corazón que usted tiene. Y desde el más allá lo protegen. Lo que le preocupa es que a veces usted se siente un poco solo, usted es de pocos amigos, pero no quiere que te sientas vacío. Sí, es verdad. Sí, mira lo que le hablan. Yo vivo solo hace ocho años. Sí, verdad, soy de pocos amigos. Es más, no tengo amigos, creo que tengo uno o dos. Amigos con los que comparto, ¿no? La verdad es que no comparto con nadie porque yo vivo solo. Sí, soy muy solo. Salgo solo, paro solo, vivo solo. Soy muy poco. La poca vez que puedo salir a comer es que lo veo a Manolo Rojas cada tres meses o cuatro meses. O un Alfredo Benavides que ahora paro con él, muy amigo mío, Jorge, Alfredo. Pero lo que pasa es que los artistas, cuando tú terminas, ya te dispersas y se van. Todos van para su... Entonces solamente, uno cuando tiene amigos, ¿cuáles son tus amigos? Si la gente que me está escuchando en el país es, ¿quiénes son tus amigos? Tú construyes amigos desde la época del colegio. De primaria, después de secundaria, después de la universidad, y te casas, y los baby shower. Yo no he pasado nada de eso. Porque yo no tengo ni primaria, ni secundaria, ni universidad, ni nada. Entonces, no tuve amigos. Claro. Entonces mucha gente dirá, Andrés me está viendo, pero es mi amigo, sí, pero... ¿En qué momento compartimos? Y eso es muy importante. ¿Cuál es tu grupo, tu reunión de amigos? ¿Por qué crees que nunca he celebrado un cumpleaños? ¿Quién va a ir? ¿Quién iría? Nadie, efectivamente. Porque no tengo amigos. ¿Quién van a ir? ¿Mis amigos del colegio? ¿De la universidad? Si no hay. Claro. Pero frente a todo esto... No voy a invitar a mi equipo de producción. Un día, a todos estos tarados, los invité hace tres años, cuatro años, ¿no, José? Que ahí está Dios, y no me deja mentir. Y les digo, qué lindo, voy a invitar a todo mi equipo de producción. Y les dije, José, vamos todos a un hotel, piscina, y nos quedamos un día para otro. Todos lindos. Yo emocionado, porque mi familia, pues no son ellos. Pregúntame qué me dijeron estos tarados. Me dijo, nadie se ha apuntado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Real. Y dije, nunca más los invito a ningún sitio. Entiendo. Porque cada uno hace su vida, ¿no? Entonces, ahora, por si acaso, los que me están escuchando, ya saben que no tengo amigos, y puedo comprar un amigo. Si alguien desea, compro. Ahora no quiero comprarme un amigo. Claro, eso es lo que me manifiesta. Un amigo. Ahorita tengo mi amigo que me ha invitado a San Andrés. Mi hermano, mi nuevo amigo, mi nuevo hijo. Vamos a San Andrés. Ya vamos, le digo. Pero la vida continúa. Y desde el más allá, tus padres están a tu lado. Desde el más allá. Ferrando, Augusto, mi tío, yo me presenté en este set de televisión. Y cada vez que me presentaba en este set de televisión, acá fue su féretro, acá murió él. Acá está el cajón de Augusto Fernando en este set. Y yo me iba a buscarlo a él en Miraflores, en un baño turco que se llamaba Pardo. Y me iba a buscarlo y decía, señor Augusto, tío, me puedo presentar el sábado en tu programa si me podías dar 100 soles, pues, ¿no? Claro, en esa época. Entonces, por cada personaje que yo hacía, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Y puedo hacer Gloria Trevi. Ya, 100 soles. Le digo, yo lo que pasa es que necesito 300 soles para pagar mi cuarto, le digo. No, tienes que hacer 3 personajes, pues, 100 soles cada uno. ¿Qué puedes hacer otro? Entonces, yo me tenía que inventar personajes para que él me regale una propina de 100 soles por cada personaje. Entonces, tío, tú me puedes dar los 300 soles para pagar mi cuarto y ya el próximo sábado yo ya busco qué personaje puedo hacer. Bueno, como un préstamo, ¿no? Un adelanto, digamos. Como un adelanto de mis presentaciones. 17 años después muere él. Acá viene la pregunta si puedes convocar a Augusto Ferrando. Muere él. Este es el féretro acá. Yo era un cómico. Ni por acá en mi vida podría ser quien soy ahorita. Bueno, conductor de televisión no soy. Alguien que conversa. Soy una persona que conversa. Animador tampoco porque no animo, sino converso un poco. Trato de animar a la gente en el país. Y, en ese entonces, el gerente general me dice a muerto Augusto Ferrando, quiero que me acompañes a Panamericana Televisión. Chivolo, pues yo. Claro, sí, imagínate. Y voy a este Z acá. Y me acerco al féretro de Augusto con él. Que quiero que lo convoques. Me está llamando un amigo y me dice... Como he dicho que no tengo amigos, me está llamando... Ricardito, tranquilo, si eres mi amigo. Me están quejando ahora mis amigos. Y el gerente general se acerca conmigo al féretro. 500 artistas en mil periodistas acá, en este set, y dice... Tú eres el sucesor de él. ¿Yo? Usted es sorprendido, atónito. Pero imagínate, yo. Sin estudios, quinta y primaria. ¿Qué? Eso no lo creí nunca. Qué raro. Yo, pues yo soy cómico. No te imaginabas de pronto. Cómico y de pacotilla, de cuarta generación y de quinta, porque Guille me había enfermado tan... Sigo con eso. Guille me había bloqueado tanto. Me había bloqueado tanto la mente. De que yo era, lo que te acabo de decir, era el más bruto. El cerebro que la televisión había podido dar. La peor porquería era yo. Tal como te lo ha dicho Guille ahorita. Y es real. Él que me había bloqueado tanto en su vida, y me mandó detrás de esa pantalla durante años, nunca dejó que yo pudiera pasarlo ni a Fernando Armas, ni a Manolo Rojas, ni a Alfredo Benavidas, ninguna de las estrellas. Jamás lo iba a permitir. Cuando me dice, tú eres el nuevo Ferrando de la televisión peruana, al día siguiente, abrí mis alas con el manto de Dios y dije, yo soy. Y comencé a entrenarme solo. Me fui al teatro Astros y comencé a conducir en un teatro solo, sin nadie. No quería ni que el chico que limpia me escuche lo tarado o bruto que soy. Y comencé a concentrarme que en la vida todo se puede. Me comencé a concentrarme que todo lo puedo lograr. Me concentré y dije, total, es verdad, si no tengo estudios, pero tengo un don. Y empecé a ver el tercer ojo que tengo. Entonces comencé a entrenar y dije a mi productor. Mi productor era el administrador. José Malpartida era el administrador de Sábado con Andrés. Nunca fue el productor. Y lo señalé y le dije, tú eres el productor. Señalé a Álvaro, mi co-animador del programa, community manager, y le dije, tú serás mi community manager. Y tú serás el co-animador del programa. Raúl, tú siempre estuviste durante 20 años detrás de cámara. Hoy te pongo externo y hoy serás. Y comencé a nombrar a cada uno y comencé porque lo que toco hago oro. Sin imaginar el éxito del programa. Sin imaginar el éxito. Ya tenía éxito el programa desde que yo pongo la... Y eso es bueno porque lo decretaste. Sábados, lo que decreto es. Claro. Y yo te digo hoy, mañana voy a poner un Plaza Bea. Decretado está y es un éxito. Tocado por mí. No me importa lo que el país piense de mí. Me importa que piense Dios de mí. Que es muy importante, claro. Yo he salvado vidas con tan solo poner la mano. Y eso lo sabe Dios. Ahora entiendo por qué tu papá dice que tienes el don. Ahora entiendo por qué tu papá dice que eres cladividente. Por supuesto. Yo no solamente era un cladividente o soy. Eres medium, definitivamente. Sino soy un medium que yo nunca supe que tenía el don de que con tan solo hablar fuerte puedo levantar a una persona que va a morir. No me importa que piense el país de mí. Me importa lo que Dios piense de mí. Él sabe qué fecha en un ascensor y la familia me debe estar viendo. Estoy seguro que me va a venir a buscar. Imploro que busque para que rinde el testimonio. Cuando la hija en un ascensor me dijo mi padre te ama sin conocerme. Mi padre te ama y está muriendo. Ya no se acuerda de mí. Y está en UCI. Entonces abrí UCI, que nadie entra a UCI según la clínica San Pablo, piso 606. Y le dije, señor, levántese. Pensé que usted me amaba. El señor se levantó y me dijo, Andrés. Sábados con Andrés. La hija lloró. Mira, que Dios me quite a mis tres hijas si yo miento. Que Dios me quite a Josete, Génesis y Luciana si yo miento. Tengo ese don. Yo nunca he revelado esto. Pero tengo el don de poder hacer así. Tranquilos. Tengo el don que Dios vio en Estados Unidos un accidente automovilístico y estaban mis dos hijas. Y dije, párenlo, señor. Y el carro no se volteó y se quedó parado. Tengo esa fuerza y ese poder. Yo nunca revelé. Es el momento de poder contarlo y decir lo que yo siento y lo que puedo hacer por mucha gente en este país. Quizás no soy perfecto. Quizás van a decir miles cosas de mí. No me importa, chicos. No me importa nada de lo que puedan decir de mí. Me importa lo que Dios piense de mí. Yo te agradezco, Jair. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero invitar a todo mi público, si me permites. Tenemos un programa muy bonito. ¿En dónde estás? En Radio Exitosa. Los sábados y domingo. Gracias a la Corporación Universal. Gracias a Exitosa. Tenemos un programa donde la gente se comunica. La radio. Tú sabes que mucha gente ha perdido a sus seres queridos en esta pandemia. No ha logrado darle una vida en despedida. Como muchos estamos acostumbrados a congregar toda la familia cuando alguien parte. Y en Radio Exitosa tenemos un programa donde realizamos el contacto con el más allá. Si me permites, para terminar, mi público, por favor, amigos del Bellón, suscríbanse a mi canal oficial. En YouTube estoy como Hayimi Oficial. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Oye, quiero finalizar este tema. Mucha gente debe estar mirando el programa y decir ¡Ay, Dios mío, Andrés, ya! Discúlpalo a Guillermo Guille. Créanme que no voy a volver a tocar más este tema. Solamente quiero decirle que yo no soy quien para perdonar. Mi corazón es demasiado grande para albergar a todo un país, para poder servir, para poder ayudar. Simplemente he hecho una catarsis de lo que me pasó. De que como millones de jóvenes pueden hacerle bullying o millones de jóvenes o niños que realmente no tuvieron los recursos para yo poder estudiar. Y no tuve los recursos. Solo tuve un recurso para hacerme grande. Y el único recurso que tuve es el don que Dios me dio. Gracias, Hayimi. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Bienvenido a Sábado con Andrés. Gracias. No había tenido el gusto de conocerte. Muchas gracias. Ya te dije quién me dijo y dio la idea magnífica. Como es que hay. Y ahora me siento muy bien. Agradecerle a Alfredo Benavides, a Jorge. Ya van dos ideas que me van dando el sábado. Ellos creen que son los productores ahora del programa. Hemos terminado el programa. ¿Sí? Decirle. Y este... Puedo darle el pase a Eli. Sábado con Andrés. Porque hoy es sábado con Andrés. Serón de un día tan...